España cierra los Juegos de París con 18 medallas y no logra superar el listón de las 22 obtenidas en Barcelona 92. A pesar de ello, el equipo español supera las marcas de Tokio, donde acabó con 17 preseas. España consigue cinco oros, dos más que en la capital japonesa. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Cuando hablemos de medallero, hablemos de inversión. Siempre de inversión. Pero si antes de venir a los Juegos, el más humilde en el medallero era yo. Si varios de los que estáis aquí hablabais de 25, 28, 30, alguno 35, y ahora estamos tristes después de haber mejorado los resultados anteriores, no podemos castigarnos nosotros mismos. Nombres fijos en la quiniela como Rafa Nadal, John Ramm y la selección femenina de fútbol se quedaron sin medalla. La explicación práctica la tendremos que dar después de escuchar la realista, la tendremos que dar después de escuchar los informes de los equipos técnicos. Para mí la explicación es que los Juegos Olímpicos son distintos a los mundiales y la explicación es que nos tiene que coincidir todo bien y que podamos pasar ampliamente de las 22 medallas. Es que creo firmemente en ello. En su balance de estos Juegos, Blanco da la máxima calificación a los deportistas. Para mí un 10. ¿Por qué? Porque todos los deportistas han dado lo máximo que pueden. No he visto a ningún deportista que baje los brazos y que no intente competir. De las medallas que España daba por seguras, la más dolorosa ha sido la de Carolina Marín, que sufrió una dura lesión a punto de ganar su semifinal. Desearle que tenga una recuperación rápida y también desearle que sea cual sea la decisión que toma, que sienta el cariño de todo el deporte español. El atletismo ha sido el gran triunfador con una cosecha histórica de cuatro medallas, dos de ellas de oro, en triple salto y en relevo mixto de marcha. A estos oros se suman los de vela, waterpolo femenino y fútbol masculino. El palmarés de estos Juegos solo completan cuatro medallas de plata, por debajo de las ocho de Tokio y nueve bronces, tres más que los Juegos nipones, además de 51 diplomas. Títulos olímpicos que sitúan al equipo español en el puesto 15 del medallero.